¡Gracias! Parece que subsisten alimentándose de carne humana. Todo el que muere se convierte en uno de ellos. Si le muerden, sencillamente se transforma antes. Han dejado de ser sus amigos y vecinos para siempre. La cabeza. El cerebro. Hay que destruirlos lo más rápido posible. No hay tiempo para preparar el encierro. No hay tiempo para cavar una tumba donde enterrar a esos seres. Mientras sigamos con vida a ellos no les faltará alimento. Cuando les falte significará que todos estamos muertos. Las ciudades están sitiadas. Corpo de muerte, manje de vida. Catastrofa, Shatoba. Más o pato. Si esos seres llegan a desarrollar la capacidad de pensar, de razonar, aunque sea de la... Hay personas estableciendo asentamientos en grandes ciudades y asaltando pequeños pueblos como si fueran foracidos para conseguir suministros.